Iguería planta para varios usos industriales, vecinos comunes, fue descrita por Linaeus en 1753. El tallo que es leñoso y hueco puede alcanzar hasta 12 metros de alto, pero generalmente crece hasta 4 metros. Las zonas son alternas y miden hasta 60 centímetros de ancho, con 6 a 9 nóbulos, de bordes irregularmente dentados, con presiones muy largas hasta 30 centímetros de largo. Las flores están dispuestas en grandes inflorescencias erguidas. El fruto es glóbuloso, casi siempre cubierto por abundantes púas, que le dan un aspecto erizado. Tiene tres cavidades, cada una con una semilla jasteada de superficie lisa y brillante, rematada por una excrescencia y que contiene una toxina llamada ricina. Al secarse los frutos, la cubierta espinosa se tensa, así produciendo un efecto de resorte que al activarse lanza la semilla a varios metros, siendo esta la forma de que se distribuye. Las semillas son muy tóxicas por la presencia de resina, ya que basta la ingestión de esta toxina, produce un cuadro de intensa gastroenteritis con deshidratación. Puede dañar gravemente el hígado y el riñón. Es una de las toxinas biológicas más potentes que se conocen. Comer entre dos y seis semillas es suficiente para causar la muerte de un adulto. El aceite de resina obtenido por prensado de las semillas y calentado para destruir la resina, es uno de los furgantes más reputados, pero de los más fuertes, debido al ácido rígido oleico. En la actualidad encuentra aplicaciones en la industria de pinturas, barnices, jabón, velas, papel, carbón, aplicaciones farmacéuticas y debido a su capacidad de no cambiar su viscosidad bajo altas temperaturas, se usan en la fabricación de lubricantes para motores de aviones, autos, fórmula 1, líquidos para frenos y en la elaboración del biodiesel. La ingeniería totalmente de gran importancia mundial, ha sido cultivada desde hace por lo menos seis mil años. Durante mil años se conoce en la India, donde se llamaba Eanda, nombre proveniente en el antiguo sáscrito. Herodotas, en el siglo IV a.C., menciona el uso de esta especie en Grecia, donde la llamaron Kiki, y también la citan Pinium, Teofrasto y Dioscories, en sus respectivos tratamientos sobre plantas útiles. ¡Gracias! 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 Hoy en día se encuentra bajo cultivo alrededor del mundo en plantaciones comerciales y como planta de ornato de jardín en las regiones tropicales y subtropicales o como planta interiores en los países templados. Entre las muchas variedades cultivadas existen una gama de distintos colores de los tallos y hojas. La higuerilla está ampliamente distribuida y naturalizada en México. En el jardín botánico Clavijero se decide una variedad con hojas púrpuras en el área del jardín etno-botánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!